Hola, ¿cómo están? Somos la familia Pineda Bañuelos y estamos muy contentos de estar aquí en este santuario madridista. Nosotros como hemos vivido esta gran emoción de la undécima es desafortunadamente en un tren a Lisboa. Sí, vimos hasta el medio tiempo en la estación de Chamartín y después tuvimos que viajar, subirnos al tren y saber hasta el otro día enterarnos del resultado. Cuando nos enteramos en Lisboa, bueno, fue la emoción total, ¿no? Es una gran emoción, sí, por esta undécima, que fue lo máximo para nosotros, porque somos aficionados del equipo Real Madrid desde hace muchos años. Y aquí estuvo nuestro compatriotro Hugo Sánchez, que también fue un gran jugador. Ahora Cristiano Ronaldo, que para nosotros es el mejor jugador del mundo. Inexplicable. Se me pone la piel de gallina, de verdad. Es fantástico ver todo esto. Es muy rinco. De verdad, es muy fantástico. Es increíble, es increíble venir acá a ver toda la historia, los goles cristianos y dan. No, es lo mejor. Sí, es una emoción impresionante. Es algo como que un sueño para mí, pues, venir aquí. Sobre todo ver la undécima ya no queda como realizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!